Milka, felicitaciones. San Martín sigue en esta racha ganadora. Hoy fue un partido, digamos, sencillo contra el Tupac. ¿Cómo viste tu equipo? ¿Cómo les fue en la cancha desde adentro? Sí, gracias. Sí, estuvimos muy, muy concentradas en lo que teníamos que hacer, en lo que tenía Juan Diego que pasaron nosotros. Hicimos bien y se dio las cosas. ¿Cuál fue la clave para el triunfo de hoy? Más allá de pegar balonazos, porque el Tupac es un equipo que defiende mucho. ¿Qué crees que fue la clave para ganar hoy día este equipo? Atención, motivación y como siempre es la clave para ganar la obediencia técnica. Ya a partir de la otra semana se están jugando más partidos, casi dos por semana prácticamente y se vienen rivales muy duros. ¿Qué tiene que mejorar la San Martín para poder, digamos, salir primero en la serie y seguir con esta racha de triunfos y lograr el título? Bueno, seguir concentradas, seguir obedeciendo lo que tiene la comisión para pasar por vosotros y entrenar duro. Siempre lo siento. ¿Sientes que les afectó esta para que han tenido por año nuevo y estas fiestas? Porque bueno, hubo una para, no sé si volviste a Brasil o te quedaste aquí, pero hubo de todas maneras una pequeña para, o ustedes siguieron entrenando. Sí, tuvimos una programación de fin de año, pero no influyó tan directamente en el físico de nosotras. Fue cosa que pudimos, como te digo, recuperar rápidamente. ¡Gracias! ¡Gracias!